30 de junio de 1984, al amanecer de ese sábado una noticia convulsionaba al país. Se había secuestrado al presidente de la república, el doctor Hernán Silesuazo. Se encontraba en Lisboa, en Portugal, Jaime Pazamora, vicepresidente de la nación. Incertidumbre total. Y apelando a imágenes de la época, retrocedemos casi 10 años en el tiempo para explicarles luego por qué traemos a colación este importante tema. Oficiales del ejército ingresan a las recámaras de la primera dama y el señor presidente y obligan al primer mandatario a vestirse y acompañarlos sin ofrecer resistencia ninguna. El gobierno del doctor Siles ha sido seguramente el peor que hemos tenido en la historia de Bolivia. En todo caso, y para probar la evidencia de que se trata de un golpe de estado con la finalidad de destituir al presidente, tenemos en nuestro poder el plan de gobierno elaborado por Marcelo Galindo para el gobierno de Sarabia, a cuyo proyecto llamaron Segunda República. El doctor Hernán Celesuazo fue sacado de la residencia presidencial y conducido hasta un inmueble de la calle Estados Unidos en la zona de Miraflores. A las 5 y 30 de la mañana, el toro, o lo que es lo mismo el coronel Rolando Sarabia, es informado que había sido secuestrado el presidente de la nación. Los militares secuestradores dejan a su víctima y responsablemente bajo la custodia de paramilitares dispuestos a cumplir ciegamente las instrucciones de sus jefes. Hasta ese momento, nadie había sospechado de la participación civil en la acción. Concomitante con estos hechos, el MNR lanza un documento publicado en una página entera que pide la renuncia del doctor Celes. Era parte del golpismo. No, el MNR no tenía nada que hacer. Nada, nada que hacer. El libro, han secuestrado al presidente, relata con lujo de detalles la forma como se llega hasta el inmueble donde estaba el doctor Hernán Celesuazo. Las gestiones comienzan con Óscar Bonifaz, ministro del doctor Celes, y Jorge Crespo, quien oficiaba de subsecretario de Relaciones Exteriores de ese mismo gobierno. Estas escenas fueron captadas espectacularmente por camarógrafos de la televisión boliviana. Son escenas reales. En la vagoneta roja estaba el presidente Hernán Celesuazo y los secuestradores que marchaban raudamente hacia la embajada argentina. En el ingreso, uno de los captores pierde el equilibrio y prácticamente deja caer una granada que tenía consigo. Mientras tanto, en Palacio de Gobierno, se había congregado mucha gente. Lo principal era la democracia y en ese momento, el doctor Hernán Celesuazo, su llegada hasta Palacio, representaban esa frágil democracia. El punto ahora es que, luego de varios años de investigaciones, un libro de dos generales han secuestrado al presidente, ha traído una serie de datos nuevos. El punto es que un juicio que se ha iniciado hace bastante tiempo, fue archivado, los sobrados fueron archivados, por la entonces fiscal del distrito, Doña Zulema Segarra. Ahora, un senador de la República, Andrés Solís, quiere traer nuevamente a colación este delicado tema. Yo no voy a iniciar ningún juicio, el juicio está. Los nombres de estos señores ya están incluidos en la autocabeza de proceso. Lo único que está haciendo Andrés Solís es continuar con el juicio, que a mi juicio debe culminar con una sentencia y no quedarse en el aire como hasta ahora. Recurriendo nuevamente al libro de los generales Claure y Prado, los nombres de los responsables de esa acción. Coronel Rolando Sarabia, Mayor Luis Ardaya, Teniente Celso Campos Pinto, Teniente Coronel Germán Linares, Teniente Coronel Edgar Prudencio, Capitán Carlos Barriga, Capitán Rafael Vargas, Doctor Marcelo Galindo, Doctor Guillermo Bedgal, Licenciado Guido Merubia y Alejandro Pacheco Sotomayor. El 30 de junio de 1984 ha quedado como un hito en el recuerdo histórico de los bolivianos. Desde el 10 de octubre de 1982, momento en que retornamos a la democracia, ningún intento, al margen de uno aislado en el gran cuartel general de Miraflores, había tenido una repercusión tan importante, sobre todo en el sentimiento democrático nacional. Es como decía Andrés Olisrada, momento de esclarecer los hechos. Mario Espinosa Osorio, para P.A.T. De la lista que presentaba Mario en la nota que acaban ustedes de ver, algunos de los responsables han confesado estar directamente involucrados en ese fallido intento de golpe de Estado y en el secuestro del presidente. Otros han quedado simplemente como menciones en un libro que tendrán que demostrarse documentalmente. Pero aquellos que participaron y que han reconocido su participación, ustedes creen por ventura que se los juzgó, creen que han pagado alguna culpa, que están en la cárcel. No, no solamente que no están en la cárcel, sino que muchos de ellos ocupan destacadísimos cargos en la policía, en el ejército o en la vida civil y democrática. Ese es el punto. Lo mismo que en 1969 y 70, la impunidad campeó, campeó también en 1984 y campea hoy. ¿Por qué tenemos que seguir soportando que los responsables de la alteración del orden público o de crímenes como en el 69 y 70, de intentar interrumpir el proceso democrático que está absolutamente penado por ley, como se ha demostrado en el juicio contra Luis García Mesa? ¿Por qué el país tiene que seguir mirando que la impunidad campea por las calles? Este es un punto. Esta es una materia no resuelta por la democracia boliviana. Nos parece que si el senador Solís Rada cree conveniente reabrir el juicio, es justo hacerlo. Porque no se ha planteado responsabilidad contra quienes intentaron, no solamente romper la democracia, sino que en los hechos secuestraron al primer mandatario de la nación.